No, pues con esa música, ¿quién va a decir que no, raza? Razita, soy Jesús Medrano Acosta. Voy a ser su diputado por el Distrito 9 de Matimí. Ahí están siete municipios. Es Hidalgo, Lerno, Matimí, Nasa, San Luis del Cordeo, San Pedro del Gallo y Tlahuelido. Toda mi región raza. Parte de la región lagunera y del centro del estado, ese maravilloso estado que es Durango. Raza, con esa música, ¿quién va a decir que no? Es referente nacional. Quiero decirle que cuando he estado en otras partes del mundo, al escucharla, brinco de emoción, brinco de emoción, la verdad. Raza. Les quiero decir que soy, nací en Bermejillo, Durango. Donde dice la canción. Soy ingeniero agrónomo por la mejor universidad del mundo, raza, por la Narro de Sartillo. También soy abogado, por la mejor escuela de acá del sureste, del sureste mexicano de Tuflan, Tierra, Universidad del Sur. Buenísima escuela, raza. La única diferencia con la Narro, ya que ella es de agricultura y está acá, estudié leyes, pero... Pero las dos son muy buenas, la Narro es oficial, no cobra nada. La universidad del sur es privada, pero con una calidad de primer orden, raza. Conozco, conozco mi estado como la palma de la mano. Tiene muchos años que por circunstancias ajenas, aún no tiene uno que salir. Pues ni modo, que uno le va a dar una sed, sino que buscar la vida. Lo mejor sería quedarnos a trabajar en nuestra tierra, a hacerla producir, a crear fuentes de empleo. Pero pues no siempre se puede, raza. Entonces, ahorita estamos de regreso y vamos a luchar por eso. Lo primero que les puedo decir, lo que me llevó a esta situación actual, es la falta de agua en toda nuestra región, raza. Pero eso es un derecho universal, al que todos tenemos derecho. Todos tenemos, los gobiernos tienen la obligación de cumplir con esa ley inscrita en las constituciones. Vamos por el agua primero, para toda la zona, para la región que sufra de escasez. Vamos por el agua, es el primero, es lo primero. Y después vamos por todo lo demás, por fuentes de empleo. Hay fórmulas sencillas para hacerlo, para crear empleo. Por eso les digo que yo no me puedo pelear con nadie, no me voy a pelear con los empresarios, nunca, nunca. Los empresarios bienvenidos son los que mueven la economía en todos lados, raza. Y no es que esté, no estoy del lado de ellos ni de los otros, estoy del lado de la razón. Son los creadores de fuentes de empleo, raza. Y ellos pues también no pueden vivir sin la clase trabajadora. Es una simbiosis que debemos de sacarle el mejor provecho. Vamos a crear fuentes de empleo, a hacer productivo el campo. Nuestra región es más agrícola, ganadera. Vamos, volvamos la productiva, volvamos los que sean negocios, el hacer esas actividades, tan bonitas actividades que es la agricultura y que es la ganadería. Tenemos mil maneras de crear riqueza para todos. Vamos a empezar, hay unas fórmulas muy sencillas que las vamos a aplicar con toda la gente. Yo no vengo a pelearme con nadie, raza, con nadie. No me voy a pelear, ahí como dicen algunos, que con los ricos. Los que dicen, no, 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 bienvenidos, les vamos a poner mejor cara en todo caso, que no se vean mal, que sean conscientes, que sean éticos, nada más. Es lo único que le vamos a ver. A los gobernantes les vamos a exigirlas a que hagan su parte también. Estoy preparado, tengo buena experiencia. Me he preparado en muchas cosas, tengo cursos de posgrado en economía agrícola. Miren, les voy a decir cómo me presentaron cuando fui a dar unas conferencias en Europa. Eran amigos, por supuesto, por eso me presentaron bien, ¿verdad? Me dijeron que era experto, ingeniero agrónomo, porque fue por ahí, que era ecologista, soy ecologista. Estoy en contra, estoy a favor de la preservación del medio ambiente, en contra del uso de todo agroquímico y todo eso en la agricultura, en la ganadería. Soy constructor ecológico, tengo diseños de casas donde se recicla cosas que contaminan, las reciclamos y salen muy baratas, eso beneficia al medio ambiente, beneficia a la gente porque le da un lugar donde vivir, al que todos tenemos derecho, un lugar digno. En contra de las ayudas sociales, no estoy en desacuerdo. Hay gente que lo amerita y se debe de seguir haciendo la ayuda social, porque hay gente que lo requiere. Pero lo que todos buscamos, raza, es trabajo. ¿Por qué salimos todos de nuestros lugares? Yo nunca hubiera salido, pero si no hay trabajo en mi tierra, tengo que salir a otros lados. Afortunadamente, he tenido la dicha de estar en muchas partes del mundo, y a donde quiera, cuando uno trabaja raza, le va bien, y nos va a ir bien a todos. No tiene por qué no hay fórmulas muy sencillas que se aplican en otras partes del mundo, que las podemos aplicar aquí en el desarrollo de nuestra región, de nuestro distrito, de nuestro estado. Tengo por ahí unas fórmulas para trabajar que lo van a ver, que van a ser referente estatal y referente nacional. Estoy seguro, raza, y son fórmulas sencillas. ¿Saben qué se requiere para hacer un buen papel? Y lo pienso hacer, voluntad. Voluntad, pero también conocimientos, también experiencias, también preparación. ¿Preparación? Pues no, no, yo no voy a ir al Congreso a levantar la mano nomás, raza, no, no. Yo voy a proponer y a defender los proyectos que ahí se van a ir enriqueciendo. Tengo básicos, ¿verdad? Ahorita lo primero que debemos de, y les digo por qué surgió esta situación en la que me encuentro ahora. Surgió porque se me hace una aberración, y así con esas palabras, aberración, que no tengan agua ahí en mi rancho, en Bermeguillo. ¿Cómo van a creer? No, eso no, 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 no es ético, no es, este, no es responsable. Yo creo hasta pecado, si nos vamos a la cuestión religiosa, hasta pecado debe ser, este, tener sin agua a la gente. No, raza, eso lo vamos a cambiar. Y a la gente les quiero decir que no les gusta que le den nada. Casi a la mayoría de la gente no les gusta que les den, les gusta que haya trabajo. Si hay trabajo, ¿qué va a andar uno pidiendo? Pues no pide uno nada, raza. Entonces, racita, esa es mi presentación para los que no me conocen. Ahí cuando nos conozcamos, nos conozcamos, vamos a hacer buenas migas con todo, raza. Yo no vine a pelear, no voy a pelearme con nadie, con nadie en raza. Desde ahorita se los digo. Ni a revanchismo de nada, raza. Vamos a ver para adelante, solo para adelante. Le vamos a llevar la fiesta en paz para crecer, porque cuando está uno perdiendo el tiempo, distraído en los revanchismos, en los pleitos. Bueno, hay gente con la que se tiene uno que pelear también. Pues eso lo tengo claro, ¿ya? Y tampoco no rehuimos a las peleas. Me gusta el debate. Me gusta el debate con bases. Me gusta la polémica. Pero discutiendo como gente civilizada que somos, no así nada más a lo primario, ¿verdad? Ya somos seres racionales con educación que podemos dejar a un lado la disputa. Yo creo que para que crezcamos como pueblo, como gente, pues nos vamos a dedicar a trabajar. A trabajar, a solicitar. Miren, yo no prometo nada ni... Y sí les voy a cumplir todo, pero yo soy un buen gestor. Yo tengo elementos básicos para defender los proyectos. Si me dicen que no, le digo, a ver, dime por qué no. Que no hay dinero, sí, como no vamos a revisar los presupuestos. ¿Qué es prioritario? Primero lo primero. No voy a andar yo autorizando presupuestos para cosas que no son de primera necesidad. Primera necesidad es la chamba. Que tengamos trabajo. Podemos crear fuentes de empleo, las podemos. Sé cómo tengo fórmulas fáciles, sencillas, sin perjudicar a nadie. Ahí a los inversores, queremos que vengan más inversores. En el caso concreto ahí de Bermejillo, es el agua que sale de la platosa para que la platosa pueda trabajar. Que es una mina canadiense, se necesita, hay mucha agua, se necesita extraerla, ¿verdad? Bueno, ellos la sacan y nos démosle un uso, un uso racional, un uso responsable, un uso con sentido social y que beneficiemos a todos, a los que siembran ahí. Quiero que siembren más porque generan empleo. La mina no quiero que se vaya. Desde el principio digo, no quiero que se vaya. ¿Qué hiciéramos a ver si se fuera? Lloramos, raza. Esa es la verdad. En palabras llanas, lloramos. ¿Dónde va? Vamos a crear los empleos que tiene la mina. No creo que ninguno de los que estén empleados ahí quieran quedarse sin trabajo. Bueno, raza, pero ese es el local. En todo el distrito las necesidades son las mismas porque es universal. Y eso es aquí y es en Europa y es en Argentina y es en todos lados, raza. Entonces hay problemas comunes y hay soluciones también comunes, raza. Vamos con todo. Vamos con todo. No hay vuelta atrás. Aquí ya nos montamos y que repare el caballo y vamos a darle raza. Dios con ustedes, raza. Vamos con todo. Vamos por el agua primero. Para todos. Todos los días.